Los brazos cortamos y bien fuerte a mi bandón Porque ya va a ti hasta mi alrededor Y aguanto el peso de esta puta depresión Aunque sea solo por hoy Solo estoy solo en tu habitación El teléfono acabó de colgar Y siento como todo se empieza a derrubar Sin caminos, muy lejos de estar Ella me acaba de dejar y siento la fe de correr Es el tibio por lo que es fuerte Pero no pa' que al de mi corazón Al de mi corazón La soledad me está bajando Posturándome otra vez Lágrimas focas Gritaba en la sangre No dejaré correr Ella me dejó y no hay más nada que hacer Y un beso me quedó En el último adiós Hoy muero, hoy muero No tengo salvación Muero de amor Y nada puedo hacerlo Los brazos cortados y bien fuerte a mi bandón Porque ya va a ti hasta mi alrededor Y aguanto el peso de esta puta depresión Aunque sea solo dolor Aunque sea solo dolor Agustia, dolor, tira, solera Solo esto me acompaña En mi triste final 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 Gracias.